Bueno, vamos a retomar el ejemplo del precio de las viviendas y recordemos que en nuestro ejemplo lo que buscábamos era predecir el precio y que para predecir este precio hemos partido de tres variables explicativas que eran el tamaño en metros cuadrados, tenemos el número de habitaciones y la tercera variable que era la distancia a la playa y hemos conseguido un modelo que predecía razonablemente bien el precio de una vivienda a partir de estas tres variables. Indudablemente si hubiéramos contado con información adicional sobre estas viviendas, por ejemplo, puede ser la antigüedad, la antigüedad de la vivienda, su orientación, norte-sur, oeste-oeste, o por ejemplo, si se trata de un primer piso, primero o último piso, que normalmente suelen ser valorados con un menor precio, si contáramos con información adicional, toda esta información adicional sin duda nos permitiría conseguir un modelo que estimaría el precio de las viviendas con mejor calidad, conseguiríamos una mejor estimación del precio de una vivienda. Claro, razonablemente esto también tiene un coste, es decir, el añadir estas variables adicionales haría que nuestro modelo fuera más complejo, aumentaría la complejidad del modelo, con lo cual nos encontramos con dos variables, con dos índices que se encuentran completamente contrapuestos, que son por una parte, vamos a dibujarlo aquí, por una parte tenemos la complejidad, vamos a colocar la complejidad en este eje de abscisas, vamos a colocar aquí la complejidad y aquí vamos a colocar la suma de cuadrados de los residuos, es decir, el error que comete nuestro modelo, que lo podemos entender como un coste en la predicción, tendría más coste las predicciones peores y por tanto, los modelos con mayor suma de cuadrados de los residuos tendrían un mayor coste y nos encontramos con que la relación entre estos dos índices es de este estilo. Por ejemplo, si tuviéramos un modelo situado aquí, vamos a llamar a este modelo modelo A, este sería un modelo con mucha complejidad, modelo complejo, muy complejo y un modelo de poco coste. Por el contrario, si tuviéramos un modelo situado aquí, vamos a llamarle modelo B, este modelo sería un modelo sencillo, menos complejo, sin embargo, es un modelo que tiene asociado una gran suma de cuadrados, es decir, un gran coste en la predicción. Dado que la relación entre estas dos variables es de este estilo, es evidente que lo que nos interesa es encontrar un punto intermedio, por ejemplo, por aquí, aquí estaría el punto óptimo, más o menos por aquí, es un lugar en el que, bueno, vemos que aumentar la complejidad del modelo apenas va a mejorar el coste. Este sería el modelo óptimo, luego tenemos que encontrar un compromiso entre la complejidad del modelo y el coste de ese modelo, entendido el coste como la suma de cuadrados de los residuos que nos proporciona ese modelo. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues evidentemente consistirá en elegir de todo el conjunto de variables candidatas a estar en el modelo de regresión, aquellas que resultan un subconjunto óptimo, a esto se le llama la selección del subconjunto óptimo o del modelo óptimo. Y en general, vamos a dejar un poquito de sitio, como decíamos, lo que ocurre es que tenemos un, vamos a llamarlo un conjunto, vamos a dibujarlo aquí así, un conjunto de variables candidatas a ser explicativas, x1, x2, x3, x4, x5, etc, etc, hasta xp, de ser candidatas a ser explicativas de una variable dependiente y, ese es el conjunto de, vamos a llamarlo candidatas y lo que deseamos hacer es encontrar dentro de este conjunto un subconjunto óptimo que podría estar quizás formado por estas tres variables que nos van a dar un modelo no muy complejo pero sí el más explicativo posible para los de esta complejidad. ¿Cómo podemos afrontar esta tarea de encontrar el modelo óptimo? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es pensar cuántos subconjuntos se pueden formar, si aquí tenemos p variables explicativas, cuántos subconjuntos podemos formar tomando variables de aquí y resulta que el número de subconjuntos, el número de subconjuntos, en un conjunto de p elementos, en un conjunto de p elementos es 2 elevado a p, por ejemplo, si tuviéramos una variable explicativa, vamos a poner aquí p y aquí 2 elevado a p, si tuviéramos una variable explicativa efectivamente podemos crear dos modelos distintos que serían el vacío y el que tiene la variable x1, si tuviéramos dos variables explicativas podríamos crear cuatro que son el vacío, el que tiene x1, el que tiene x2 y el que tiene x1 y x2, si tuviéramos tres variables explicativas podríamos crear ocho, no los vamos a poner aquí pero es fácil encontrarlos, con diez variables explicativas candidatas a formar parte del modelo ya podríamos hacer 1024 modelos distintos y para una cifra tan razonable como tener 20 variables candidatas explicativas ya podríamos hacer 2 elevado a 20 modelos diferentes que es 1.048.576 evidentemente lo que tenemos aquí es una explosión combinatoria, explosión, esto se le llama explosión combinatoria explosión combinatoria y esta explosión combinatoria lo que nos está diciendo es que si queremos elegir el subconjunto óptimo vamos a mostrarlo, si queremos elegir el subconjunto óptimo en este conjunto de variables candidatas a nada que el tamaño p de este conjunto, la cardinalidad del conjunto sea un poquito elevada 20 es un número muy razonable, el número de posibles modelos que tenemos que analizar es tan enorme que el enfoque de fuerza bruta así se llama al enfoque que consistiría en tomar cada uno de los posibles modelos que se pueden formar ajustar ese modelo de ajuste, encontrarlo, compararlo con los demás a ese enfoque se le llama fuerza bruta no es en absoluto aconsejable y normalmente enseguida nada que p sea razón un poquitín grande tenemos que rechazar este enfoque de fuerza bruta ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para resolver nuestro problema? bueno pues la solución la solución al problema viene dada por la utilización de heurísticos los heurísticos son la solución que vamos a adoptar para tratar de resolver este problema ¿y qué son heurísticos? bueno pues los heurísticos los heurísticos un heurístico es un procedimiento que es razonable es un procedimiento razonable o al menos parece razonable pero que no garantiza el óptimo no garantiza el óptimo es decir aplicando heurísticos no estamos seguros de ir a conseguir de conseguir finalmente el óptimo, el modelo óptimo aunque sabemos que normalmente normalmente los procedimientos heurísticos funcionan bien son procedimientos que funcionan razonablemente bien y que si no proporcionan el óptimo normalmente se quedan muy cerca de encontrarlo en particular los dos procedimientos heurísticos que vamos a ver en los próximos vídeos reciben el nombre de procedimiento forward y procedimiento backward y son algoritmos son algoritmos tanto forward como backward heurísticos del tipo además algoritmo voraz son algoritmos voraces ya veremos que queremos decir con esto de que los algoritmos forward y backward son algoritmos voraces bien por otra parte para tratar estos procedimientos forward y backward para analizarlos convenientemente el elemento básico es la capacidad de comparar parejas de modelos comparar parejas de modelos parejas de modelos en efecto tanto forward como backward son procedimientos que avanzan comparando parejas de modelos y siempre vamos a tener en esa comparación de parejas de modelos un modelo grande al que designaremos por la letra omega mayúscula y un modelo pequeño al que designaremos por la letra omega minúscula y escribiremos de esta forma con este mayor que un tanto extraño escribiremos que el modelo omega es esto significa que es más complejo más complejo que el modelo omega pequeño este omega grande es más complejo que este omega pequeño lo cual necesariamente va a implicar que el coste asociado al modelo omega va a ser menor o igual que el coste asociado al modelo omega pequeño bien pues en los próximos vídeos iremos desarrollando todos estos conceptos que han aparecido aquí y en particular comenzaremos por tratar el tema de cómo hacemos para comparar parejas de modelos uno de los cuales es más complejo que el otro es más complejo es mejor es más complejo que el deprimido es más complejo